Esto es algo que lo hago cada 15 días, que es probar el menú, es decir, lo que la gente va a sentir. Y también nos sirve para control de caída. Son los dos hechos por los que lo hacemos. También lo hace Alberto y lo hace Oriol. Un poco el control de caída y lo que sienta la gente. Tenemos que saber qué sienta la gente. Gracias. 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 Oriol. Oriol, ten. Oriol, guárdatela porque está trancada, eh. Tienes cuidado, eh. Eso no sé cómo se hace. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es probar un menú, hoy un menú como poner al cliente. A veces probamos solo platos, platos nuevos o tal, hoy un menú, es el menú entero. Claro, podríamos probarlo en la cocina, lo probamos en la cocina, pero no tiene nada que ver probar este agua allí de pie, dentro de la vorágine de lo que es la preparación, a probarlo sentado. Tranquilamente no tiene nada que ver. Gracias. Pasado desde las caminas las manos, もrenes. Sí, nos han ido a la cocina, ahora ya os vais a dar un güízo. Fue la forma en la cocina en los niños, no vayan. Gracias. Gracias. Hacemos la degustación con agua, ¿no? Porque tenemos que estar lo más lúcido posible para hacer el control, ¿no? Cuando uno está afuera, el sentido lúdico es importante y por esto el vino es muy importante en el menú, ¿no? Pero aquí no estamos degustando, estamos probando, ¿no? Este es algo que se puede hacer si tienes una cocina grande y una mesa en la cocina, si no es muy difícil, ya que no te vas a poner a comer en el comedor, ¿no? Entonces, aunque pueden parecer cosas, ¿no? Tontas, pero claro, o tienes una mesa en la cocina, no se puede hacer. ¿Falta algún elemento? Probando el menú en la cocina no es lo mismo que probarlo fuera, porque claro, primero nosotros somos quienes hacemos esto, pero se aproxima bastante, probando el menú, se aproxima bastante a lo que, primero, si lo que queremos sentir nosotros es lo que es, ¿no? Y después si esto se va a trasladar a la gente, ¿no? Es decir, cuando probamos un menú aquí, nos ponemos en la cabeza de lo que le está pasando a la gente. Y por esto es muy importante los timings, los ritmos, todo esto, ¿no? Y por esto es muy importante los timings, los ritmos, todo esto, ¿no? Y bueno, es muy importante los timings, los ritmos, todos lo que le está pasando a la gente. Es muy importante el por gusto, que es algo que es imposible explicar en una cámara, el por gusto. Cuando acabas de degustar el plato, en este caso el snack, el por gusto que queda. Para mí este es uno de los símbolos que hay en la calidad de una cocina, el por gusto. Cuando el por gusto es elegante e intenso, que es una gran cocina. ¿Ahora la orquídea lleva pasión? No. Esta estaba intensa, estaba bien, ¿eh? Sí. Esta estaba bien. Esta hoja de albahaca es la fragilidad. Cuando uno lo ve, siempre que decimos que el bulle es una cocina frágil y tal, es un ejemplo, ¿no? Es decir, cogerla delicado. Vale, Mateo, seis brazos. Vale, Oriol, una chiste y vos sabéis. Gracias. 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 El orden es muy importante. En el caso de los snacks, como empiezas por el más fuerte, te va a bloquear todos los gustos. Esta galleta de tomate es muy intensa y el parmeñano también. Nos mataría la delicadeza de la horquilla de la pasión o la ajo de la albahaca. El orden es muy importante cuando se come. El maco, el maco, ¿eh, Oriol? ¿Aquí es el maco? Aquí nos saltamos lo que hemos dicho antes porque vale la pena, ¿no? Esto es un nuevo. En este caso vamos a probar algo nuevo. Que son unas chips de higos con un aceite texturizado de trufa. Y para mí esto es mágico, ¿no? ¿Por qué? No sé. A veces, conceptualmente, ya es mágico. Y en boca también. Pero se confirma lo que hemos probado esta tarde cuando lo hacíamos. Es una confirmación de que cuando lo hemos probado allí era mágico y cuando te sientas y tal es mágico. La palabra, la magia no se puede explicar, ¿eh? Pues esto es magia. Oriol, esto es bestial, ¿eh? Esto es amaranto como si fueran palomitas con polvo de avellanas. Y la idea era hacer como si comieran mil avellanas pequeñitas. Y lo mágico es cómo se come, ¿no? O sea, esto el servicio lo explica. Porque es muy difícil, ¿no? Y esto sucede mucho con la cocina del bulli. Porque como es nuevo, la gente no sabe cómo comerlo muchas veces. Y esto no es que sea más listo o menos listo. Sino, te pasa siempre cuando comes algo nuevo, ¿no? Si uno va a comer chasimi por la primera vez o un chushi o cualquier plato tradicional, pasa lo mismo, ¿no? Y esto no es que sea más listo. Me gusta tocar la comida. Me gusta sentirla un poco mía, ¿no? Yo creo que es uno de los hechos por los que damos muchas cosas para comer con la mano, ¿no? No es la primera vez ni la última. La mayoría de los snacks se comen con la mano, pero seguramente en la alta cocina no es tan normal, ya que puede parecer que no es muy elegante, ¿no? Pero para mí es fantástico. Es estar en comunión un poco con el alimento, ¿no? Cuando llega un snack te pregunta si hay que comerlo de un bocado o de dos. El bombón, el bombón de piñones, que era un bocado o dos. Y la gelatina de shiso, que dentro está líquida, de uno y dos. Esto el camarero te lo tenía que explicar, porque es imposible que tú lo sepas. Y la magia es diferente. Un bombón, en este caso es salado, pero aunque fuera dulce, un bombón tradicional, es mucho más bueno en dos bocados que en uno. Solo hay que hacer la prueba, no tiene nada que ver. Y en el caso del chif de la gominola, está claro que si el líquida entro, te la tienes que comer de un bocado, porque si no, te va a explotar, ¿no? Entonces, esto es lo que sí es muy importante, que tiene que haber una comunión entre el servicio y la cocina. Al final el servicio te transmite lo que hacemos aquí, ¿no? Es muy importante, la gente del servicio, muy importante. Una esencia puntísima. Gracias. Gracias. Uno se tiene que emocionar cuando come. Si yo no me emociono cuando como, ¿cómo quiero que se emocione la gente, no? No, 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 nada. Y yo, aunque lo he visto 20 veces, lo he comido 20 veces, pues me emociona, ¿no? Tú o la no. Vale, los dos milúfares a la dos. Salen diez monses, las diez fresas. No, oídos, no, tío. Oídos, salen dos adelante. Tienes. Vale. Una, muy. Vale, una, dos. Oídos, ¿no? Vale, la cuatro, muy bien. Una, tres. ¿Cuál es el sueño cuando hemos hecho este snack? Que esta cuchara de remolacha tuviera más intensidad de gusto de remolacha que diez remolachas. Es lo que llamamos un poco el gen del gusto, ¿no? El gen del producto. Esto es una esencia de remolacha que hacemos nosotros mismos. Y la intensidad de esta remolacha es increíble, ¿no? El polgusto. Una hoja de extra, ¿no? Uri, esto me deja ir a un lugar donde cerrarla conmigo, ¿eh? Tienes. A siete. Cuatro pocos caviar a punto. Ocho. Ocho. A vos. Salen cuatro o ocho. ¿Qué tal de ahí? Ocho pocos caviar a punto. No, curió en mano. ¿Está tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La fresa tiene olor a fresa. Aunque tenga... Esta es la parrilla. Una fresa de la parrilla tiene olor a fresa. Y es muy importante oler. Hasta ahora no he olido la comida. Se me ha olvidado utilizar uno de los sentidos importantes a la hora de comer. ¿El por qué? La costumbre. Aunque yo he escrito muchas veces sobre la necesidad de reflexionar sobre el sentido de olfato cuando comemos, ni yo mismo me he acostumbrado a una oler todo. Estamos al final de agosto y se nota la madurez del año, ¿no? Se nota que hay muy pocos fallos técnicos. Es normal, la gente está entrenada, ya está, llevamos ya bastante tiempo y tal. Oriol, Oriol. Eso, eso usted pues hazme gracia, ¿eh? Esto es imposible de explicar, esta hoja es una hoja que tiene sabor a ostra, una hoja que descubrimos hace dos años y lo comes y tiene gusto a ostra. Le hemos puesto un poco de vinagre para que nos recuerde la ostra que se come en los bistrots, pero claro, cuando la gente viene y lo prueba, cree que le hemos hecho algo. Y no, no, es que es así, es mágico, es mágico y estas gotas son un poco el rocío, ¿no? Es lo que estamos explicando últimamente, ¿no? Esto es japonés y no tiene nada que ver con Japón. Pero, pero hay algo, hay algo que, ¿no? Y es muy difícil de explicar, ¿no? Pero hay algo, hay algo de Japón aquí, ¿eh? No, 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 no es un tema de que este producto no hay en Japón. El vinagre, el recuerdo de un plato, de una ostra con vinagre, de una ostra en bistrots, sería un recuerdo francés. Pero hay algo, ¿no? Por esto digo que Japón no es el producto japonés, ni técnica japonesa, es el sentimiento. Aquí hay algo de sentimiento, ¿no? Bueno, en lo que llevamos, llevamos tenido una información increíble a nivel de vista, de olfato, de texturas, de gustos básicos, de matices del paladar. Solo lo que llevamos, la información, lo que yo llamo la acupuntura de los sentidos, es lo que es la información que me ha llegado a través de los sentidos y a través del cerebro, es increíble. Pero esto es muy importante estar concentrado. Si no estás concentrado, es imposible, se te va a pasar. Es como ver una película y estar hablando con el de al lado. No se puede, ¿no? Oriol, la sensilla está flosísima, ¿eh, Romolacha? Un churro, pero ¿això qué era fet, això? ¿Tú l'has probat? ¿Lo voy a probar con las cosas, eh? Es que aquests fallos no pueden ser. Está igualito. Está igualito. No. 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 ¿Qué va? Pero para el año que viene hay que buscar cacharros bonitos y todo esto. Esto es el que tiene mi tía. Gracias por ver el video. A través del concepto del té matcha, japonés, que se toma en la ceremonia del té, hemos querido hacer una versión y servirlo como sopa. Y es un contentado de perifollo que le hacemos liofilizado y después le ponemos agua y tal. Esto es muy complejo. Es uno de los platos del año y uno de los hechos técnicos, conceptuales y filosóficos del año. Pero es tan sencillo y a la vista es complejo que es muy difícil de explicar. No es una crema, no es una sopa. No sé muy bien qué es. Sobre todo los aficionados, muy aficionados a la gastronomía, se obsesionan un poco por saber cómo está hecho. Da igual, da igual. O te emocionan o no. Cuando uno ve un amanecer, o se emociona o no. El ritmo es muy importante. Más o menos me van a traer unas 25 veces comida. Como tarden un minuto más entre cada vez que me traen, son 25 minutos más. Dos minutos serían 50. Tres minutos serían una eternidad. Por esto, un menú de este tipo tiene que ir muy rápido. Si no, no funciona, no funciona. El ritmo es vital para que la emoción sea de verdad intensa, ¿no? Si no te puedes quedar durmiendo. Por favor, cuatro nueces. Cuatro nueces, de vuelta a la sale. Este también es un plato nuevo. Es un turrón salado. No lleva nada de azúcar. Y está hecho con nueces y miso. Está bien. Hay que pulir un poco porque te puede recordar demasiado la mantequilla. Está bien. Siempre digo que cuando está bien es que puede salir a la sala. Hay una diferencia entre que está bien o no está bien. Si está bien, puede salir a la sala. Si no está bien, no puede salir a la sala. Normalmente se comen unos 600-700 gramos de comida. Lo que pasa es una comida muy ligera. Entonces, perfectamente puedes aguantar, más o menos, ¿no? Uno de los motivos por los que nos sentamos aquí es para saber la cantidad. Para saber si llegas bien al final del menú. Si no, no lo puedes saber. Y este es un problema better. Lo que pasó, que pasó a pintiros de los 80, cuando la gente no probaba el menú. Entonces se quedaban cuatro o cinco platos muy pequeños. Cuatro o cinco platos muy pequeños, te quedabas con hambre. Y fue una de las... Fue la gran fama que quedó de la normal cuisine, ¿no? Platos grandes, raciones pequeñas... Y había un poco de razón. Pero claro, si tú comes 30 raciones pequeñas no hay problema. Como tomes cinco raciones pequeñas... que se van a quedar muy rápido. Siguiente... El ritmo es imposible, un plato al final como una canción, como música, entonces cuando uno va comiendo es una armonía, por esto a veces los platos grandes, cuando hay mucha comida, la armonía es muy lenta y por esto en platos pequeños la armonía funciona muchas veces mejor que en platos grandes. Este plato, que es como un ravioli, como un dinzum de tallarinas, de pequeñas almejas, pero si pudiéramos seis, sería la misma canción cada vez, sería la misma armonía, sería un poco aburrido, así la disfrutas una vez, esto es discutible, pero aquí está el tema, que sea discutible y que igual dentro de dos años cambiamos de opinión. Un creativo siempre tiene que cambiar de opinión, si no, no es un creativo. El menú es como una película, cada cosa que nos traen son planos y al final lo que quiero explicar es una historia. A través de un menú explicas una historia donde quieres que pase todo, quieres que haya amor, a veces provocación, sentido del humor, reflexión, un poco como una película, al final es un lenguaje. En este caso, para comunicarnos con la gente utilizamos la cocina, que es lo que hacemos, por esto somos cocineros, pero es un lenguaje. En un menú del muñe ahí, por un lado está el cóctel, con los snacks secos, sería un primer acto, después los snacks frescos, que es por donde estamos ahora, un segundo acto. Ahora empezaremos ya los platos, que sería un tercer acto. Los postres, que nos preparan para el postre, podría ser otro acto, y el postre y los morfings podría ser otro. El café, que también es un momento, cada momento es importante, ¿no? La duración de un menú es relativa, ¿no? Pero yo creo que más de tres horas es difícil, ¿no?, de estar concentrado. Una película de tres horas, cuesta, psíquicamente cuesta. No es bueno que dure más de tres horas. ¿Qué puede pasar? Que una mesa de dos, que va a un buen ritmo, sí. Una mesa grande, pues cuesta más, por esto yo siempre soy partidario de las mesas pequeñas, ¿no? ¿Cuántas, cuántas, personas? Con una persona que te puedas comunicar yo creo que hay bastante. Lo que no significa que puedan haber mesas de ocho que sean mágicas, ¿no? Por esto no hay una regla, ¿no? Pero bueno, uno tiene que marcarse una filosofía, ¿no?, para tener una manera de entender la cocina, ¿no? Luis. Luis, un ancho, uno. ¿ Guillermo,ена. 匹,ño. A mí, pues, aquí. Antonio, salen todos y comisos. Que taką. Te decir. Eh, pues. Eh. Vamos a Stelle. Gracias. La vajilla es, para mí también es impinta, ¿no? El recipiente es un poco el punto intermedio entre el servicio, el cocinero y el cliente, ¿no? Es algo físico que le trae el sentimiento de la cocina, ¿no? El hacer una vajilla diferente hace que sea una comida diferente, ¿no? A ver, cuatro milenarios más a punto. A ver, cuatro milenarios más a punto. Y dos cañarines a puntísimo. No te temen re, ¿eh? Las seis. Vamos con las seis por cara. Esto es una versión del huevo milenario. Claro, si no sabes qué es el huevo milenario, no es versión de nada. Y eso pasa muchas veces, ¿no? De que es raro. Es muy relativo. Depende mucho de lo que uno conoce. De lo que uno quiere conocer. De lo abierto que está. Porque... Si uno no conoce el huevo milenario, no vas a ver... Un poco qué significa este plato. Y esto pasa a veces, ¿no? Pasa mucho con la adaptación y la deconstrucción. Si no tienes una referencia, no sabes qué ni es una adaptación ni una deconstrucción. Este huevo milenario es una adaptación. Entre comillas, de huevo milenario. Y con esto jugamos, sobre todo, en un lugar donde vienen muchas nacionalidades. Si uno quiere hacer una adaptación, una deconstrucción de la paella, como no conoce la paella, es tan raro la paella original como la paella adaptada a la deconstrucción. El menú del bulle es raro. Todo lo nuevo es raro. Va ligado. Otra cosa... A veces entendemos que el raro siempre es despectivo, ¿no? El raro puede ser... No despectivo, ¿no? ¿Está bien el huevo? Sí. Es maco, ¿eh? Ey, macito, ¿eh? Así. Oriol. Hazme... No, 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 hazme así, ¿eh? Un poco, que no... Fantástico, ¿eh? Está bueno, bueno, ¿eh? Oye... Podemos, mañana hablamos, pero vamos a comprar, porque tenemos bastante trufa, ¿no? Hay bastante trufa, ¿no? Compramos anchoas igual para todo septiembre, ¿eh? Este es un plato nuevo, es una anchoa con trufa. Pero siempre, creas o no, siempre hay más emoción por lo último, ¿no? Porque hay la emoción creativa, ¿no? La emoción de algo que no has probado nunca. Y siempre hay. Pero bueno, a veces nos pasa, ¿no? Yo, un menú como esto, a veces pasa un menú como este, igual lo pruebo 20, 25 veces al año. Es decir, soy la persona que más veces como nos bulli y es algo normal, ¿no? Y hay días que encuentro más mágico un plato, otro día es otro. Depende del estado de ánimo, depende de que el plato esté mágico. Y no se puede explicar, ¿no? Como tampoco se puede explicar el orden del menú, ¿no? El por qué la anchoa va después que el huevo minerario, no sé explicarlo. Es cuando lo pruebas, que a veces cambias, ¿no? Es como una película del plano, ¿no? Que vas cambiando los planos y no sabemos bien por qué. Y esto pasa igual. Y esto es lo más difícil que me cuesta... Es la cosa que más me cuesta enseñar, ¿no? A Oriol y a Eduard, el orden del menú. Bueno, no lo sé. No sé por qué la anchoa queda mejor aquí que antes. Y por esto, el probarlo es fundamental, ¿no? A veces, cuando lo probamos decimos, no, cambiamos el orden y tal. Es uno de los motivos también para probar tantas veces en el menú. Y una de las cosas que hemos descubierto, no descubierto, una de las cosas que estamos valorando es el concepto de si lo más fuerte tiene que ir al final, al principio. Es decir, por un concepto occidental, las carnes, los platos fuertes van a lo último. Esto está muy bien cuando comes dos platos, cuando comes cuatro. Pero cuando comes tantas cosas, igual no es mejor empezar por lo fuerte y acabar por lo ligero. Esto es un planteamiento, uno de los planteamientos que nos estábamos haciendo en el 2008, ¿no? Y está, platos de carne casi al principio, ¿no? Y está, platos de carne casi al principio. Y está, platos de carne casi al principio. Esto es un plato complejo, porque no hay ninguna memoria. Son unos tendones de pollo hervidos, la parte esta blanca que hay en la pechuga de pollo, al lado del hueso, muy hervido. Unos capullos de margarita de Canadá, una uña de gato de alicante que está en vinagre. Es una planta, ¿eh? No una uña de gato. Una vinagreta de mantequilla agria. Es un plato muy extraño. Que, claro, cuando nos llega el input al cerebro no tenemos nada memorizado. Un poco, casi te destroza la armonía, ¿no? Pero está bien poner un plato de estos en el menú, está bien. Es lo que decimos, hay que romper el menú. Tienen que haber momentos donde rompe el menú, donde es que es, ¿no? Que es donde estoy, ¿no? Y esto es un plato así. De estos lo hacemos cuatro o cinco al año, ¿no? Y salen, ¿eh? No es que lo busquemos. Y la verdad es que este es un plato extraño. Es el trabajo del equipo. Somos un equipo creativo. Y el resultado es de todo, ¿no? Si yo tengo la última decisión, sí. Pero, bueno, solo la utilizo un 1% de la empresa. Las demás están muy conceptuadas. Si yo quisiera hacer o levantarme, en la cocina están preparando el plato que viene. Y como es un plato muy frágil, si me levanto, lo destrozaría. Esto es algo que cuesta mucho decirlo en la sala, ¿no? Aquello que cuando se quiere levantarme lo tiene que decir. Es algo que aún no está solucionado en los restaurantes de alta cocina. Bueno, en ningún restaurante, vamos. Es algo muy frágil, ¿no? Fíjate que fuera un soufflé, ¿no? Que cuando llega a la sala, como en otro algo más rápido, se baja. Claro, no te puedes levantar. Hay en principio una regla que cuando te marcan, cuando el camarero te pone esto, es que el plato va a venir y no te puedes levantar. En principio, pues esto poca gente lo cumple, ¿no? Entonces, sucede muchas veces que va a salir el plato, no sale, porque se han levantado. No, 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 no. No, 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 no. Otro plato nuevo, también complejo, este complejo. Este es un caldo de garbantos, una gelatera caliente, gracias a la gelatera de la cocina de los garbantos, no lleva nada. Y al lado hay unos garbantos visuales, visualmente parecen unos garbantos, pero son avellanas. Aquí la reflexión es, son mejores que unos garbantos, porque si no, solo sería, bueno, algo, un cross day, ¿no? Que se llama un toque de humor, pero si no es mejor, o al menos tan bueno como los garbantos, tiene una gracia relativa. El sorprender solo por sorprender tampoco nos interesa, me gusta la sorpresa con calidad. Mira, el crear el equipo hace que el estado de ánimo de uno no sea fundamental. Es importante, pero cuando somos cinco personas como aquí, uno siempre se apoya, ¿no? Cuando uno está más bajo, los otros cuatro te ayudan y tal. Es uno de los motivos por lo que es importante el crear el equipo, ¿no? No es depender de uno solo, sino, claro, como tengas una depresión o no estés bien, se para, ¿no? Y aquí la máquina no puede parar. Si para la máquina no se crea. Entonces la provocación es muy compleja. Yo mañana pongo a los camareros y a las camareras en bikini y ya estoy provocando, pero eso es fácil. A veces la provocación puede ser algo muy sencillo, ¿eh? Lo que sucede es que hoy en día... El contexto de provocar que antes, para hacer reflexiones, yo creo que ya no hace falta. La gente que viene aquí ya sabe dónde viene. Ya sabe que es la vanguardia y creo que no hace falta acá. Cada cosa tiene su momento. Hoy la provocación para reflexionar no hace falta. El menú de ahora es difícil. El año 2008 es un año muy difícil de explicar. Porque la mayoría de técnicas conocidas de los últimos años del Mugi casi no están. Las ferrificaciones, el aire, todas esas técnicas. Y si están, no se ven. No se ven porque están escondidas, de comillas. Lo que hace que entonces, claro, que tus referencias estén desaparecidas, ¿no? Hasta para nosotros mismos sabemos que pasa algo, que está pasando algo, que es un bulli diferente a los últimos dos o tres años. O no, seguramente es un bulli en la culminación de los últimos dos o tres años, ¿no? Que estaba pasando algo y está pasando algo, ¿no? Por ejemplo, el plato del té de perifollo, ahí hay algo. En la fresa, en la parrilla hay algo. En la pureza. Un producto es el minimalismo de otra manera. Es que a veces no todo se puede explicar, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. La cocina es de las pocas disciplinas donde el receptor puede destrozar la obra, ¿no? Uno cuando mantiene se sienta y lo máximo que puede hacer es chillar o irse, ¿no? pero la película queda allí, en una ópera igual, en la pintura igual, el recetor no puede manipular la obra, aquí el recetor la puede destrozar, como no lo coma bien, como esté 10 minutos entre cucharada a cucharada, o que esté hablando con el de al lado, puede destrozar la obra. Y esto es algo que pasa en pocas disciplinas, no es tan radicalmente, pero yo tenemos una suerte, la gente que viene a comer, ya sé que puede parecer evidente, que todo el mundo cuando está a comer, no, yo mismo muchas veces cuando voy con amigos, voy a pasármelo bien con amigos, y a comer, que esté bien, pero la comida es un segundo plano. Para la mayoría de la gente que viene al Bulli, la gente viene a estar concentrada y viene a comer, es algo que tendría que ser normal en un estante gastronómico, sería lo lógico, a veces no es tan normal, pero la verdad es que en el Bulli tenemos una suerte de tener una gente maravillosa, al final es normal que yo piense que es mágico, si no para qué se lo diga la gente, yo creo que todo es muy bueno, o unas cosas más mágicas, otras menos, pero creo, creo que lo que hacemos es una experiencia, el día que no lo piense así, cierra el Bulli. Podríamos hacer que venga gente solo que salga a disfrutar esto, pero no estaría bien, no estaría bien, no habría el reto, el challenge, de que puede haber gente que no lo guste, y esto es muy importante, tiene que haber este reto, si a todo el mundo le va a gustar, pero quería la magia de la creatividad. Bueno, buen punto de partida. En este caso, es un embrión de plato, no es un plato, es lo último que hemos hecho hoy, es un plato de sésamo, que es un plato complejo, porque el sésamo además es un producto complejo por sí, es como un carpaccio de sésamo blanco, negro y tal, y es un buen punto de partida. Cuando lo comes, pasa algo, ¿no? Y si pasa algo, empiezas a construir el plato. Procuramos que pocas veces llegue a sala embriones de plato, ya que la gente que viene no... Pocas veces, es uno de los motivos porque hacemos tantas pruebas y tal, porque la gente no puede decir, oiga, no, es que estoy probando, no, ya, pero vengo una vez en mi vida al Bulli, pruébalo antes, ¿no? En esto somos cada vez más duros. Aquí, por ejemplo, el trabajo de Albert, Adrián, un trabajo muy importante. Él es muy riguroso y Oriol y yo, que somos un poco más lanzados, ¿no? Entonces el trabajo de Albert es muy importante, el... Cuidado, cuidado. La emoción creativa es peligrosa, ¿no? La emoción creativa te puede hacer, te puede nublar la objetividad, ¿no? A estos nuevos, mágicos, tal, vamos a darlo. Sí, pero bueno, pero está bien, cuidado. De acuerdo que es creativo y es un gran embrión, pero no está acabado, ¿no? La cantidad de veces, porque esto no son platos, son emociones. Un plato, bueno, hay cosas grandes, cosas pequeñas, es lo que decimos, ¿no? Seguramente que esta comida le habrá que medirla por bocados, pues no son 30 platos. Hay los snacks, esto, tal, entonces son bocados, ¿no? Hay cosas de un bocado, de dos, de tres, de cuatro y de cinco, ¿no? Y tenemos calculado más o menos el máximo, ¿no? Por cantidad de comida, ¿no? También por fatiga, ¿no? Pues claro, hay que pensar que hay gente que viene de todo el mundo y que quieren morir en el intento, ¿no? A que dicen, me da igual, yo a toda la gente que no. Es decir, no es lo mismo una persona que viene de Melbourne especialmente a comer, que una persona que viene de Barcelona, que viene cada año. Que son de la gente que viene cada año. No tiene nada que ver, es normal, ¿no? Al final, en la posición hay muchas variables cuando va a un restaurante. Y cuando viene al Bulli también, hay muchas variables. Es la pena ver con quién vienes, el esfuerzo. Y esto te hace verlo de esta manera, ¿no? Pero lo que veo es que el menú tiene un estilo. Ya, el menú tiene un estilo porque soy, lo que he cambiado, 30 platos, con una medida más o menos, que tiene alcalado. Podría existir un menú con platos más grandes, tres, 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 etc. Sous-titrage Société Radio Gracias. Este es uno, para mí, los platos del año. Son nenúfares, y cuando acabas de comer, yo lo he comido 30 veces. Me desconcierto. No sé, no sé si es un plato o no sé qué es. Y esto es un poco lo que es lo interesante dentro del menú, que hayan platos así. Y después pueden haber platos como el anterior, el avalón, que simplemente es un plato que es bueno. Es un plato gustoso, bueno. Hay momentos para todo, es lo bueno del menú. Y está bien que sea diverso. Un menú demasiado monopolizado por un tipo de emoción, por un estilo, por un producto, por una técnica, manelación, no funciona, ¿no? Al final va a ser monótono. Pero esto puede estar muy bien para un destino de moda, ¿no? Que un estilo, si me apuras, es por una exposición de pintura, de escultura. Pero para un menú, la cocina es cocina. Y tiene una serie de características que lo hacen, bueno, diferentes si quieres, ¿no? Tú no puedes dar un menú con diez gelatinas calientes. La gente va a acabar harta de las gelatinas calientes. Y, sin embargo, podrías ver una exposición de diez cuadros pintados de color verde, ¿no? Está trabajando, está trabajando sobre un estilo. La cocina no... No cocina así. La cocina no... No... Una... 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 ¿Cuál es la referencia nuestra en cuanto a menús degustación largo? Seguramente sería Cañer. Fue el lugar donde vimos un menú largo y que paralelamente que nosotros estábamos haciendo ya un menú más extenso de lo normal, pero seguramente sería la referencia. Pero al final ha ido creciendo con los años y sobre todo con la aportación de nuevos actos o conceptos. Por ejemplo, cuando hacemos los cócteles de cocina, todo el mundo de los snacks cambia totalmente el concepto del menú. Los amapostres, el concepto de tapa, que hacemos el plato pequeño, esto hace que se vaya construyendo poco a poco. El menú tardó muchos años. El menú, tal como lo conocemos hoy, es una evolución del año 84 hasta el 2002-2003. A partir del 2003 hay muy pocos cambios en el menú. También, este menú no se puede hacer en muchos lugares. ¿Por qué? Por un tema de producción. Para hacer este menú, o te llevas esta cocina y los 45 cocineros, o no puedes hacerlo. No hay secretos. Y este es un tema que hay que tener en cuenta. Para poder producir este menú, hace falta la instalación y el equipo necesario. Y esto es un handicap, porque poca gente lo tiene. Mucha gente, ¿no? Seguramente le gustaría poder hacer un menú así de largo, complejo y tal. Pero claro, si no lo tiene, entonces, cuando no hay instalación ni el equipo, falla, falla. El ritmo fallará, la perfección, la rigurosidad fallará. Pero no porque sean más listos o menos listos. Si no, por un problema de estructura, ¿no? Por un problema de estructura, ¿no? Venga, minutos para cuatro. Temo, temo. Temo. Temo, temo. 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 Tieno. Fundo. Tieno. Temo. Tieno. Temo. Tieno. 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 Las rendimías que están, son increíbles, eh? Tieno. 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 Gracias. ¡Oriol! ¡Castro! ¿Quieres Oriol? ¡Castro! ¿Quieres Oriol? ¡Vamos! 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 Ahora voy a... Es importante que venga Oriol porque hay un plato... Oriol, la fruta de la pasión... Hay que decir que la fruta de la pasión lo coman lo último, ¿eh? Si no, distorsiona totalmente el plato, ¿eh? Esto... Lo he comido diez veces... Siempre lo como... Así... Pero no nos hemos dado cuenta de que a veces igual no se lo decimos al cliente... Entonces, si comes la fruta de la pasión, después todo el plato... Tiene gusto a fruta de la pasión porque es una reducción en frío... Muy potente... Y te... Que te va a cargar el plato... Estamos delante de materia viva... De algo... Manual... Donde pueda haber... Fallos... Donde pueda haber... Problemas... Donde pueda haber... Es un poco... El problema, ¿no? De la cocina... El porqué esta tensión, ¿no? El porqué es un trajo duro... No es algo que coja... Esta mesa la compramos... Y ya está, ¿eh? Tiene quince años... Ya está... La endivia no, ¿eh? A los tres meses... No queda ni endivia... Como le pongo un poco de sal... No me vale... La temperatura es súper importante... Y si el caballero tarda... En traerte el plato... También hay fallos... Te imagino dos variables para... Para que no pueda... No... No haya tensión, ¿no? Si además de no hacer el clima adecuado... Tu estado de ánimo... No sale adecuado... La compañía no sale adecuado... Ya puede haber mucha creatividad, ¿eh? No... No va a funcionar, ¿eh? Ah, hay muchas variables... Cuando la van a los restaurantes... Venga, venga, vay... Estás saliendo el ámbar ahora, ¿eh? No, no, no... Vale, vale... Vale, vale... Vale, vale... Vale, vale... Vale, vale... Vale... Oriol... Bueno, ¿eh? Pero mira... Me sobe esta salsa, ¿eh? Vale... Pero está mágico, está bueno, está bueno, está buenísimo. Mi amigo Bartak dice siempre, pues si cuesta lo mismo hacer lo bonito que no, y esto es igual, ¿no? ¿Por qué no? Las cosas bellas, ¿no? Siempre mejor, ¿no? A veces también es interesante un plato como este, este plato por ejemplo es un plato duro, ¿no? De visión, un plato agradable, pero bueno, también está bien, ¿no? Pero para nosotros es importante la presentación porque al final es lo primero que ves, ¿no? Cuando llegue al plato, ¿no? Es muy importante, ¿no? La presentación sobre todo lo marca la manera de comerlo. Este es el primer mandamiento. Depende de cómo lo quieras comer, te lo vas a presentar. A partir de aquí lo haces bello, pero lo que manda primero es la colocación para marcar la manera de que te lo vas a comer, ¿no? Esto es lo más importante. El tema de fotografiar en los platos y en el menú yo no estoy muy en esto, ¿no? Pero bueno, entiendo que la gente pues las ilusiones y tal. Muchas veces pienso en darle yo ya el librito con las fotos, ¿no? Porque no estás concentrado. Una foto puedes hacer, ¿no? Pero también lo entiendo, ¿no? Seguramente la solución será esto. Tenga el librito. El problema que tenemos es que como muchos platos salen hoy, el primer día no es tan fácil, ¿no? Yo entiendo que la gente puede querer fotografiar porque es lo único que se lleva, físico. Se le lleva todo esto en el cuerpo, ¿no? Pero lo único físico es la foto, ¿no? Es lo que voy a decir. También seguramente hay... Es para que... Cuando venía algún artista de documenta eran las cosas más mágicas que nos decían, ¿no? Que se introducían, ¿no? Estos creativos en el cuerpo, ¿no? Y esto era... Para un artista era increíble. El máximo nivel de un gourmet, ¿no? Aunque la palabra gourmet a mí no me gusta, pero de un gourmet. ¿Qué saber leer un plato? ¿De qué saber leer un plato? Marga ha venido y no me ha explicado el plato. Bueno, no me lo tiene que explicar a mí. Pero vamos a figurarnos de que yo no soy un cliente normal y no me canta en el plato. ¿Cómo me comería esto? Por separado, lo mezclaría. No hay referencia. Son rabos de cochinillo, una sopa de jamón, melón, aljambintal. Podría decir, bueno, pues se come junto, separado y tal. Hay gente que sabe leer el plato. La bondoto es una persona que sin decir ni nada saben cómo se come. Es mágico, es mágico. Ver gente así, te das cuenta que... Cuando hay gente así te das cuenta que sí, que sí, que la comida puede ser algo más que comer. Para mí es fácil leer el plato porque lo he escrito, ¿no? Entonces es más fácil, ¿no? Vale. 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 Bien, bien. Bien, hoy lo que he hecho es un menú muy estructurado, donde han habido cuatro o cinco cosas nuevas, pero bastante acabaditas, ¿no?, bastante acabadas y no... Está bien, nunca este menú lo daríamos a la sala, porque está descompensado. Es normal porque, como hemos puesto cinco platos nuevos, algunos se parecen y tal, ¿no? Entonces, en el Bulli no hay carta, desde el 2002 no hay carta y solo hay un menú. A partir de esto, bueno, pues, puede haber cambios por alergias, por productos que no te gustan, pero no hay problema. Pero si alguien puede, que igual le cuesta llegar al final, el servicio lo ve y te avisa, ¿no?, y se lo cortamos. Porque igual el del frente no tiene este problema. Y el del frente quiere dos platos más. No hay problema. Podemos modular un poquito al final. No es queso, ¿eh? Es manzana. Es una manzana congelada simplemente. Que se convierte en un sorbete casi. Un sorbete con licor de manzana y la manzana rallada congelada. Un sorbete. Un sorbete. Esto es muy importante. Muchas veces hay gente… es de las cosas que me ponen más nervioso. Que la gente no utiliza el tenedor, ¿no? Sin tenedor no se puede comer este tipo de cocina. Otro puede que sí, pero un tenedor o algo que te ayude, ¿no? Y no recoger bien, ¿no? Cazador, cazador. Porque siempre digo a la gente qué es lo que más me cabrea. Y ahora lo estaba haciendo yo, ¿no? Esto lo repetimos cada 15 días. Pero ya digo, a veces Alberto también se sienta, Oriol también. Pero cuéntanos ojo duro. Cuidado, después hay pruebas diarias. Donde Oriol o tal de pie prueban la calidad de los platos. No, 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 no. Después... Que hemos hecho más sorbetes que no es lo mismo. Si tú dices que dices... No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Cuidado, ¿eh? Lleva aceite, ¿eh? No, no, no. Te voy a cortar, ¿eh? Ponle un poco más frío, ponle un poco más frío. Bueno, esto es un plato... Hoy nos... Ahí está Javier Ferrada comiendo. Y es uno de los clientes históricos que los voy a llamar, aparte de amigo personal. Y es a los pocos clientes que le hacemos un plato viejo. Cada verano lo hacemos el ajo blanco. Lo que pasa es que ahora hemos hecho un invento que es hacer el ajo blanco con... con hidrógeno. Yo creo que... Para mí es mejor. Oriol dice que no, pero para mí es mejor. ¿Y no estás tentado a veces te recordar? La gente a veces recuerda... El por... El por... El por qué... Cada año es nuevo. Porque... O es radical... O te empiezas a acomodar. Bueno, pues un año en vez de... Haríamos la mira nuevo, la mitad de otro año. Y en algún momento haríamos cinco platos nuevos y lo otro antiguo. O es... Hay que ser radical. Estas cosas... La experiencia no lo... No la da, ¿no? Lo donamos a macho. Ellos, ¿no? No, pues hay que tener un sabor. Eso es lo que tiene la mano, ¿eh? Si no... Si no... A la mano... A la mano. Eso... Pero eso... Pero eso, sí. ¿Agenes de esa mano? No. Aquel de la mano. Te acalco los que le dicen estarán... Lo que hagas mucho... No, no está bien. Lo que está, lo que está en el mano. Es un rato. ¿Se puede comer de esta manera un restaurante como el bulli? Sí. Yo, aquí, esto es miel, ¿no? Esa miel maravillosa italiana. Y yo lo que comer la miel con la mano es... es mágico, ¿no? ¿Te ensucias un poco? Bueno. ¿Y qué? Me compensa la emoción, ¿no? Después, si quieres, vas a darse y te lavas las manos, ¿no? Cuando acabas el menú. La creatividad nunca es bonita. No, la creatividad nunca es bonita. No puede ser eso. Lo que pasa es que es maravilloso, esto es maravilloso, pero es que tenemos que empezar en mañana ya. El placer es para la gente que viene y para nosotros cuando lo creamos y ya está. Ya no hay más, no hay... No puedes estar continuamente, no puedes estar continuamente, qué mágico lo que has hecho, maravilloso lo que has hecho, no puedes estar continuamente. Hay que romper. La vajilla forma parte del plato, ¿no? Es todo conjuntamente, ¿no? De acuerdo que esto no se come, pero forma parte del plato, ¿no? Hay momentos que uno prueba en el menú y tiene dudas. Faltaría más. En cuando empezamos, ¿no? En abril, mayo. Si tienes dudas en agosto, es peligroso. Pero en abril, mayo, está la magia. La magia es el que podamos fracasar. Si no... Si no hay esta magia, ¿para qué continuamos? ¿No? De acuerdo que... Esperamos tener la frialdad para el día que no podamos aportar nada, cambiemos el tema, nos llegaremos, pero yo creo que queda aún, quedan muchas cosas en la cocina para hacer. Te das cuenta, estamos al final de agosto, este año estamos frescos porque cerramos dos días en verano y tenemos ganas de empezar el año que viene, esto es increíble, faltan nueve meses y ya tenemos ganas de empezar el año que viene. El día que no tengamos ganas de empezar el año que viene será el día que será cuando no tenemos cuenta de que esto se ha acabado. Cuando estemos en Barcelona, en el taller no pensamos al menú, no pensamos al menú. Allí pensamos en técnicas, en conceptos, en elaboraciones, no pensamos en el cliente. Cuando venimos aquí es cuando pensamos en el cliente, allí pensamos en crear, 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 crear. Después aquí venimos y se nos tenemos que dar a alguien, lo tenemos que compartir con alguien, porque sería muy triste que eso lo probamos nosotros. En el taller nunca acabamos platos, los platos los acabamos aquí. ¿Por qué? Porque tienes que vivir en el restaurante, tienes que vivir el ambiente, tienes que vivir la gente para que te cree la necesidad de acabar platos. Como en el taller no hay la necesidad, porque sabes que no va a ver nadie esta noche. Gracias. 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 Si este menú se puede comer cada día, comer un menú como el que he comido yo no es lo que me va a comer 30 cosas. Si uno lo puede hacer cada día, no tiene sentido. Uno no va cada día al teatro. Uno no va cada día al cine. Si lo quiere hacer, sí. Hasta que el cuerpo aguante. Pero no es un tema de placer físico, es un tema de placer psíquico y entonces es difícil buscar cada día el placer alrededor de la comida. Si cada día comidas un menú así habrá momentos que sería monótono como todo. Como todo, ¿no? No, no es verdad. O sea, no es verdad que la cocina tradicional y esta sea diferente. Cada día como gambas acabas todo el gordo de la gambas. Lo que pasa es que cuando uno va a comer, tiene que comer. Y aquí ya mentalmente tienes que preparar. En el sentido de estar tres horas y media, ya solamente el venir un poco arreglado. Un restante gastronómico es diferente, sí. No ni mejor ni peor. Yo, por ejemplo, muchas veces en Barcelona no voy a un restante gastronómico a cabo del año y cuando voy quiero estar, quiero disfrutar. Uno tiene que disfrutar de momento. Tiene que estar un poco preparado, es normal. Es normal. Uno no va al fútbol si no está preparado. No voy a decir, ¿dónde voy? Al fútbol. La magia de vamos a ir la semana que viene o en un mes. Hay una historia alrededor. Bueno. Si es bueno este menú. No sé. No lo sé. Pero a mí me ha gustado.